La Real Sociedad se ha deshecho del colista. Asistimos al primer gol, obra de Uralde en el minuto 4. Estuvo atento el extremo al envío de Zamora. Aplausos para el joven jugador y repetición de la jugada. Corta la rañaga, interviene Zamora y Uralde, desmarcado, cuela la pelota. Y lo que son las cosas, 13 minutos después empataría el Castellón al convertir en gol un penalti señalado por el andaluz Martín Navarrete. Esta colada de Lotina, cortada por Murillo en su entrada. Las opiniones para todos los gustos. Hay ralentizada la acción. Lotina y Murillo. Pugnando por la posición de la pelota. Caída del extremo castellonense. Y falta máxima de cualquier forma que Beltrán transformará en tanto. Veremos repetida la ejecución. Era el empate a uno. En el minuto 38, el segundo de la cuenta Donostiara. Diego roba un balón, juegan Uralde y Alonso. Y será finalmente el propio Uralde quien vuelva a adelantar a la Real. La acción repetida. Estuvo inspirado esta tarde el extremo derecho de la Real, Uralde, a quien vemos nuevamente marcando el segundo tanto. Con este resultado concluiría la primera mitad. Apenas iniciarse la segunda, Zamora estrellaría el balón en un poste, tras este córner votado por López Ufarte. Ahora. Tercero y último gol. Murillo galopa por la banda. Para servir. Rematará Uralde en primera oportunidad. Despeje de Castel y gol de Saturustegui. Con la repetición concluimos este breve resumen de un encuentro totalmente dominado por la Real Sociedad ante un Castellón inofensivo. Una prueba. Los locales han lanzado 19 saques de esquina por tan solo dos los visitantes. Con la Real Sociedad.